Pide ombudsman tihuahuense inclusión de familias diversas. Todo listo para finalizar desarme de las Fuerzas Armadas de Colombia el 20 de junio. Abordan en Uruguay desafíos en el uso del espacio público y la sustentabilidad. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamud y les comento las siguientes notas. En conmemoración al Día Mundial de las Madres y los Padres del 1 de junio, se realizó el Foro Derechos Humanos y Familias, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua. José Luis Armendariz González, en su mensaje de bienvenida, señaló que el objetivo central es generar un contexto académico con participación de expertos y así abordar las perspectivas de los derechos humanos y las familias. Además, expresó su deseo de que los temas del foro sean abordados desde un contexto amplio e incluyente, desde diversas posiciones e ideologías que permitan lograr acuerdos para erradicar y eliminar la violencia en el contexto familiar. Perú será miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU a partir del 1 de enero de 2018, tras la votación celebrada en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, que aprobó a los cinco nuevos integrantes del órgano de seguridad para el bienio 2018-2019. Perú será uno de los representantes de la región de América Latina y el Caribe, junto con Bolivia, que terminará su participación en el Consejo en diciembre de 2018. La Asamblea General de la ONU elige anualmente a cinco miembros no permanentes del Consejo, sobre un total de 10 por un periodo de 24 meses. La misión de la ONU en Colombia informó que está lista para dar cumplimiento a los nuevos plazos acordados entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para el desarme de ese grupo establecido para el 20 de junio. En un comunicado, la misión indicó que se encuentra trabajando intensamente en el despliegue logístico, para el cual ya cuenta con 44 contenedores y 8 depósitos ubicados en las 26 zonas donde se recibirán más de 7.000 armas registradas identificadas por las Fuerzas Armadas. En la ciudad de Montevideo, Uruguay, se realiza este 1 y 2 de junio de 2017 las experiencias y perspectivas de las instituciones defensoras de los derechos humanos, derecho a la ciudad y sustentabilidad. En el evento se abordarán temas como la Conferencia Mundial Hábitat 3 y los desafíos para las defensorías del pueblo, sustentabilidad, urbanismo y género, espacio público en el marco del derecho a la ciudad como espacio colectivo, desafíos ambientales y contaminación, servicios públicos como garantía del derecho a la ciudad, derecho a la participación y la identidad cultural en la ciudad, entre otros aspectos. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica exigió a las instituciones estatales llamadas a proteger en forma integral a las personas menores de edad que cumplan con su eficiencia, ética y compromiso, su mandato y que rindan cuentas de su gestión y de los resultados alcanzados. Luego de los altos índices de violencia hacia la niñez que se viven en ese país, ya que durante el 2016 los principales motivos de atención a infantes fueron 14.000 por conflictos familiares, 7.000 por negligencia en salud, 8.200 por maltrato físico y 2.500 por agresión psicológica. Asimismo, la Defensoría exhortó para que las autoridades cumplan plenamente con su deber frente a cualquier forma de abandono, abuso, negligencia, crueldad y maltrato. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de Hweb Noticias. Hasta pronto.